¿Empieza o no? Chhh Ey, 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 muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo directo De... en mi canal De GTA V Online Estoy aquí con unos amigos Uy De repente alguien estornudando Empezamos el directo muy bien Pues estamos aquí con mis amigos Únete usted Dejadme hablar, coño Dejadme hablar, coño Pues estamos aquí con Leo Luca, 2011 Muy buenas Y Andrew Let's fucking go Y también, que no se nos olvide TZ, muy buenas a todos Bueno, aunque TZ no habla Pero, ahí está Y estamos aquí en una carrerita Nueva de Fórmula 1 Se viene, se viene Podéis empezar ya cuando queráis, chavales Venga Ah, yo tengo una persona que me está viendo Vale, aquí tenemos nuestro F1 Bueno, no es nuestro Pero aquí está Para poder conducirlo Voy a cambiar el color Voy a ponerlo verdecito Que me gusta mucho Y vamos, trajeados de piloto Oh, yeah, ninja Sí A ver, vamos a ver Te he bajado en la sprint Allá vamos, chavales Uy, tiene buena pinta esta carrera A una carrera espectacular De Fórmula 1 Uy, uy Qué motivo se está poniendo esto, ¿no? Vámonos Vámonos Y otra vez Y otra vez No se me pone E-Turbo Súper bueno No entiendo por qué No entiendo por qué Cuidado Pues no lo sé Cuidado tú Que me estás golpeando Que no sé que me está golpeando ¿Qué ha pasado? Ah, no, fue Bugatti ¿Qué era? Pues nada Y esta carrera Está muy guapa, chicos Sí El directo de Bugatti De momento Está la carrera muy guapa Sí, sí Me pongo en primera posición No tiene ni un Valtrace ni nada Pero bueno Esa carrera ya vendrán De Z ir a lo loco Muy bien A lo loco A lo loco ¿Cómo vas tú, Ander? Que vas muy atrás ¿Qué pasa? Voy cuarto Sí Sí, vas muy por detrás Gracias a este Z por el golpe Ojo que se está uniendo otra persona Y ya tengo un comentario Que luego lo voy a poner Vaya ¿Cómo vais? Me la he pegado Vaya por dios Voy segundo Ojo Bueno, carrera sencilla La verdad Sí Yo quiero más carreras como esto La verdad Después a ver si Pueden más carreras Es así Sí, sí, sí Yo la juego encantado Yo también Y encima es por el mismo creador Claro Bueno, si queréis más directos Como este Con amigos Pasando un buen rato Y todo Pues Suscribiros al canal Apoyadlo con un pedazo de like Que eso me apoya mucho A la TZ Ah, y yo también si queréis Os dejo el canal En la descripción De mi amigo Leoluca Que tiene un pedazo de canal Con buenos suscriptores Pues si queréis pasaros Y ver sus directos Que son muy buenos ¿Vale? Y el mío también ¿Tú tal que tienes canal? ¿Andrion? Ah, pues Vale, Andrion Dijo Etc Pues Andrion Haberme lo dicho Y te había puesto tu canal En la descripción Para que pasen a tu canal Vale Amauer Reptilianus Ah, eso es A la próxima Vale Ahora no puedo Porque no puedo Quitar la descripción No puedo cambiarla Ya La madre que no parió Esto es muy grande 6 vueltas Y 70 puntos De control Ya es La leche que le han dado Esta carrera Si que está Curradita Ya Pues nada Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro No sé si me escuchará bien En el directo Luego lo voy a comprobar Vosotros me escucháis bien ¿No? Claro Ok Perdón por el sonido ese Que está sonando En mi casa Chicos Pero Bueno Me aparece una bomba Pero no es Una bomba Es Esto es No sé cómo se llama Eso Ahora lo apagaré Encerrado Vale Vale Ah Das teip Piep Bueno Oh Es lo que es Bueno 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 Tranquilo Hijo Tranquilo Madre mía Hoy te he follado Oye tú ¿Te doy un premio o qué? Oh Oh Jim Pues nada Un poco No emocionante No muy emocionante Es esto O sí Ya Bueno Voy a hacer la remontada Pues aquí te espero Vuelta 2 Pues qué silencio Vamos Vamos por la segunda vuelta Llevo ya 24 puntos Vosotros por dónde vais Yo por 21 Vale Pues He de decir Que este coche Está muy guapo Cuando lleguen Estos coches Hombre Que se me lo voy a pillar Vaya Que se me lo voy a pillar Tú te los vas a comprar No No te vas a esperar A la ruleta Dependiendo Mejor me puedo Me puedo esperar Y pillarlo en ruleta A ver si es verdad Que lo pone en ruleta Lo van a poner Está seguro Es 100% O ya está No directamente Pero Pero bueno Vale Pasamos por el arena war Si Yo también he pasado Por arena war Eso es que Me estás alcanzando Vamos 12 segundos Entre tú y yo Si Yo creo que la Ya no me estoy chocando Vale Yo creo que la primera carrera Que salió de formula 1 Me gusta más Había saltos Los wild rides Esta es un poco Sencillita Pero a la vez Molón A la vez Molón Creo que cuando terminemos esta carrera Voy a poner El móvil Para leer los comentarios Que ahora no puedo Bueno El primer comentario Fue mi mío Y he dicho Hola Buenas Pues muy bien Gracias Hola Hola El otro está bien Vale Buenas Buenas a todos Jujuu 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 A viva la cepa Jujuu Animando el directo Ole tu Jujuu Jujuu Ole tu Ole tu Ole tu Jujuu Pues nada Es una carrera Muy easy Jujuu 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 Yo me imaginaría esto Con Mazo personas Jujuu Ya ves Es que claro Esto es fácil Porque somos Cuatro personas Pero es que Si fuera treinta O menos Ya sería apoteósico Sería apoteósico Jujuu 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 Por eso había que jugar Con Korsi Uno de estos Jujuu Que de aquí Le enviamos Su mensaje Que a ver Si juega Con nosotros Chicos Claro Bueno Pues ha quedado Buena tarde Aquí En la carrera De F1 Tercera vuelta De seis Ojo Piojo Ojo Que yo voy Cuarto Yo voy Primero Y mi coche Sigue impecable No sé Ningún guantazo Ningún Anaguazo Nada Nada El coche Impacto Jolines Os podéis creer Que vamos En la misma Posición Si Yo primero Le bloque Segundo Tz Tercero Y cuarto Andrew Una vez Que vamos En la misma Posición No No La situación Ni nada Ya ves Por cierto Chavales Suscriptores Si Ok Como iba diciendo Luego haremos El modo Que está De doble RP Y doble dinero El tiempo extra De disputa Si Vamos a hacer Ese método Luego más tarde Ese modo Que está muy guapo Modo de caca Pero que te pasa Si queréis Hacemos esta vuelta Y nos vamos O no sé Por si acaso No O más tarde Porque son muchas vueltas Porque Claro Además Esto se está haciendo Un poco más largo Yo Y como no pasa nada Interesante Pues A lo mejor Si nos salimos Y Para no aburrir Como dentro de poco También te vas a frenar Señor Bugatti No sé que hora es Ah sí Pues sí ¿Cómo? Sí, sí, sí Ostras Y 27 Nos salimos ¿No? Mejor Cuando complete La última Porque ya han visto Vale Ok Oye Ya lo han visto Muchas personas Esto y Esto Es que no sé Por qué ponéis Ponéis Seis vueltas Con poner dos Ya valía No sé No sé Vale Uno se rinde Vaya por Dios Andreu se ha salido Yo también me salgo Pues nada A ver Vamos a mirar aquí Lo que hay Vale A ver si se le escucha a todos A ver si se le escucha a todos Sí A ver si se le escucha a todos A mí se me escucha Sí, a Andreu se le escucha A ti también A mí también A todos Madre mía Que bucle 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 Cero sin alcohol Oye Pero sigue la poli Bueno ¿Qué ha hecho ya? Y TZ también será Pues me he quedado más Solo que la una Pues nada Pues victoria Pues victoria Y me lanzo de fórmula 1 Me lanzo de culo Vamos poli Vamos Bugatti a canao Buenísimo Pues nada Voy a invitaros A eso de La disputa De tiempo extra Vale Muy buenas chicos Bienvenidos Dice Hola Hola Bugatti Hola 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 Sal andonga No vamos a comer Uy ¿Qué? Un momento Madre mía ¿Qué pasó? No hay fans Nada Cuando quiera a usted Invita Voy Madre mía Andrew Relájate un poco por favor Madre mía Es que no quiero Ojo que ya me sigue la poli Ojo Ahí sale invitando Bugatti Vale Tiempo de disputa El youtuber más famoso del mundo Más famoso Tampoco para tanto Tampoco para Pero ok, gracias Vale Os voy a invitar Sí, sí, sí Se va al colectivo ahora Ay, Dios mío Estoy loca Anda Ha llegado el doco Anda, he muerto Nada Qué bueno Anda, ya he muerto I'm dead I'm dead Vale, llame uno Yo también Genial Vamos a invitar a más gente Ahí estamos Claro Invitar a amigos, 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 amigos Amigos, amigos, amigos Amigos Dale a la ratilla ¿Qué coño? Eso a quién va Un, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dale usted al tiempo ¿Por qué? Sí, sí, sí Tranquilo Tranquilo Le voy a dar tiempo No No os preocupéis Vale De momento De momento nos está uniendo mucha gente No nos damos aquí los cuatro Ojo, tengo a la tercera persona Sí Y ha añadido comentario nuevo Digo que vale quitarles de la plataforma ¿Cómo? Vale ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Un, dos, tres, cuatro Pues nada Si no se une más gente Lo mejor que puedo hacer más tarde Es unirnos a otro de estos De tiempo de disputa Pero que sea otro anfitrón Y que haya mucha gente O sea, que busquen Claro, si no Claro, si no Mira, si sales Y te unes a uno Aleatorio ¿Qué hacemos? Nos salimos De momento le hacemos Dos contra dos ¿No? No Vale Si quieres Primero vamos a hacer los dos para dos Luego lo vamos a hacer con Muuuuucha gente Mani Menuda motivación Ahí sí Inició Chicos A ver ¿Quién va con quién? A ver Dile a Andrea ¿Cómo va esto? Vale Pues lo que Esto consiste Oh, te toca con él Sí Esto consiste Andrea En que Tenemos que coger un ruiner ¿Vale? Bueno, ya nos da el ruiner Y tenemos que aterrizar en una plataforma con números ¿Cuál es el objetivo? Asegurar de que el otro equipo no haga tantos puntos Empujándoles al agua o al aire O al suelo Y hacer máxima puntuación Vale Te ponen números del 1 al 5 Y tienes que aterrizar en el máximo Vale Bueno Pues ya lo he entendido Claro Somos el equipo morado Sí Y vosotros el equipo naranja ¿Qué conduce? ¿Tú? Cada uno conduce André Claro Venga Dile a ver cómo se pilota ahí todo eso Lo de Saltar y X y todo eso Claro Saltar es al L3 Y X para caídas ¿Vale? Ahí está ¡Vámonos! Tienes que saltar antes de que saca el tiempo, Andrew Porque si no Te explota Uy Andrew ¿Pero qué haces? Pues empezamos bien Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡No! Maldita sea Vale 4-4 ¡Ey, Leo! ¡Ey! ¡Búscate! Ahora falta TZ ¿TZ? Porque Andrew Se ha matado a Paco Claro Ojo TZ ¡Ojo! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Budísima! ¡Budísima! ¡Han ganado! ¡Qué falso! ¡Budísima! ¡Budísima! Pues nada Venga, Andrew Esta vez Aterriza bien, por favor Si ves que te caes Si ves que te caes Pausa para caídas En el 5 En el 5 ¡Buena! Pero ahora lo malo Es que va a venir TZ Que le estoy viendo Ahí Uy, 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 viene a, si, 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 viene a No, no, no Buenísima, buenísima Vamos Que piñazo Oye, oye, oye Sigamos Por favor, salta bien, Andrew En caso de emergencia, activa el paracast Vale Y se pone ahí a pitar el claxon Ahí, muy bien Andrew, ¿dónde estás? Andrew, que estás muy bajo Andrew Como te caigas al agua Si cuando antes lo digo, antes pasa Si cuando antes lo digo, antes pasa Ahora van a venir los dos por mí, míralo No, 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 no Hasta luego No, 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 eso, no, 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 eso, no Por favor, por favor, que tengo, por favor, que tengo, esposa, tengo, hijo, no me hagas esto, no me hagas esto No, 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 no Venga, me la juego un poco Venga, venga Venga, que casi no es posible Nooo Nooo Casi, eh Si, no No, no, tres, no Bueno, mejor que uno Bien, 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 bien Muy buena A ver si llega ahora Es el per andreo Que pasa que el mago nico, por dios Ay Que que pasa que el mago nico Que estoy viendo desde aquí Desde aquí se ve la ciudad entera Si, no Ojo 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 A por el que vamos A ver TZ se fue No, 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 no Esto no, esto no Venga, hasta luego Hasta luego Amigos Pero Que, que, que bullying es ese Que, que acoso es ese Eso es acoso contra mi persona ¿Pero por qué TZ se ha pirado? No lo sé 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 Estamos juntos, todos juntos Muy bien Everybody Amig No, no No, por favor Andriu, por favor me es Gona Vale, vale Es lo único que te pido Luego si eso te pongo uno más fácil, pero por favor Esto es fácil El Wi-Fi, el cacho Dijo Algo de Wi-Fi Bueno, yo soy O sea Ay, saludos del equipo Gracias, Seto ¿Qué tiene que decir? ¿Estás listo o estás listo? ¡No! ¡Y tres! Ojo Ocho, cinco, cuatro Llego, que no llego, que no llego Llegué de milagro Por ahí va el Luca, mi aló Ahí, en la pista de talvezaje Bueno ¿Qué le pasa? Que me está poniendo nervioso ¡Ay, cabrón! ¿Qué haces, Andriu? Que la culpa es suyado De él Que se me ha tirado encima mía La próxima vez, por favor Apunta hacia el otro lado ¡Qué placaje, dice! ¡Qué placaje! ¡No se ha agobío! ¡Ay! ¡Qué bueno! Que se me ha tirado encima mía Es que es normal Iba llegando y yo ¡Voy a llegar! ¡Voy a llegar! No, que va Bueno Dos Empújame, empújame Ni de coña Venga, Andriu Esta vez, por favor, atreza bien Vale, vale Ojo ¿Qué haces? Yo no sé si reír Vale, Andriu Yo no sé si llorar Yo no sé Qué decir No sé qué hacer Chavales Hombre, es la primera vez que lo juegas También Ya, ya, ya Sí, no estoy diciendo nada, hombre Ya, ya Eh... Pataco Ahí está ¡Vamos! ¡No! Bueno, 4x4 Cinco, ¿no? Ah, no Bueno 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 Verás Se viene Tío, no te lances al tuntún Calcula, hijo Calcula El bugate ¿Yo qué he hecho ahora? ¿No? Andriu ¿Qué haces satelizando de culo? O sea, de morros Ya está Adiós Vale, nuestro que estás en el cielo Santificados a tu nombre Venga, los soldos de rey No, en serio, tío No, no, nunca, cabrón Venga Hasta luego Voy a por ti Voy a por ti a muerte Voy a por ti a muerte Lo siento mucho Lo siento mucho Yo no Bueno, dos puntos ¡Tacata! Madre mía que suerte que tiene este hombre ¡Vamoooos! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Shh! ¡Para atrás! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para caída! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Andreus! ¡Si señor! ¿Qué pasa? Que se ha vuelto a caer para atrás en vez de para delante Ya veo que esto es para pasárnoslo... para pasárnoslo en grande Bueno Ya veo que esto es para pasárnoslo en grande Luego ya... A lo mejor nos ponemos un poco... Seriete ¡Oba! Y yo también me caigo ¡Espera! ¡Noooo! ¿Estás caído? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No cantes! ¡No cantes! ¡Victoria! ¡No cantes! ¡Victoria! ¿Eh? ¿Qué aún falta? Me está entrando unas ganas de llorar de la risa De verdad ¿Y eso? Porque me estoy partiendo la caja con vosotros La puta es que somos solo 3 personas esto hay que hacerlo con más gente después después del final puedes hacer otro si puedo hacer claro hago medio directo ahora y luego otro directo pero se llama largo o algo claro no vamos vale y yo 4 esta vez hemos ganado no gracias que vamos por el empuje que me ha dado o no el pase qué dices bueno 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 chicos decepción no poner en el chat efe en el chat bueno 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 chico sensaciones el boom match no 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 es que esto no es no es normal vamos a la zeta campeón vamos equipo que bueno bueno para ti pero para mí no mucho no por favor no no pero no caigo no ya pero por ahí detrás viene a andrew te afecta todo te afecta no andrew hijo mío no es andrew no tienes otro sitio para poner el coche bueno bueno me están dando unas ganas de irme ahora mismo no 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 te vayas abogate pero a ver es que esto ya es suminación no no es que no es que me quiera ir es que andrew me tiene que chocar a mí en vez de chocar el equipo naranja y con y andrew qué haces amigo ¡Amigo! ¡Bueno! ¡Asteriza! 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 ¡Apúlgate! ¡Epa! ¡Epa! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ojo que no te tire! ¡Tezeta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Tezeta un poco de piedad! ¡Please! ¡Ni polla! ¿Verdad? ¡Claro que sí! ¡Hombre! ¡Pero es que también se mata él! ¡Que una polla de piedad! ¡Lo bueno es que os ha conseguido tres puntos! Bueno, esto está medio ganado, chavales. No, está ganado. De YouTube. No, está ganado a Leo. Lo tenéis ganado. Bueno, Álvaro, nos hemos aterrizado casi a la misma página. ¿Y qué? ¡Pero es que mira cómo vamos! ¡Dos de cero! Está igual. ¡Da igual! ¡No podemos remontar! Un poco difícil lo veo. Un poco difícil lo veo, pero vale. Da igual. A mí no me da igual. No te cabrees, Bugatti. No te cabrees, Bugatti. A ver, no es que no me cabre, pero... Por favor. Que no estamos haciendo ni nada. No estamos haciendo nada. Ya. Ojo. Vamos a ver que es un 5. ¡Bien! Pero ahí está Leo. Tócame. No, yo no soy. Ah, este Z. Claro. No. No. Bueno. Andrew, empújame hacia mí. Empújame a mí. Para... Tirarle a Leo. Ya. Bueno. Menos mal. Por fin conseguimos puntos. ¡Bien, chicos! ¡Buenísima! ¡Por fin! Ay, Dios. Ay, mira. Sois el mejor equipo del mundo, chicos. En serio, muchas gracias. Gracias, gracias. Ay, qué bueno. Está siendo sarcástico. O sea... Heroico. Vamos, TZ. Vamos, TZ. Vamos, TZ. Madre mía. Esto no puede ser. Ojo que los dos se matan. Ahí está. Ahí está. No. Pues no. ¡Ojo! ¡Ojo, Andréu! ¡No! ¡Andréu! Venga, hasta luego. Gracias. De nada. Al menos no me has tirado. También, de verdad. Pero al menos te... Me he cogido un 5. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿qué? Nada. Qué silencio. O sea, qué silencio. Ya ves. Un poco, ahora sí. Un poco, si gracias. ¡Silencio! ¡Uy! Dos, ¿en serio? Ah, no. Tres. Vale. ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uuuu! ¡De nada! ¡Noooo! ¿Lo has matado tú también o qué? ¡Andréu! Sí, sí. Por lo que más quieras. Aterriza bien. ¡Hala! En todo el 5. Bueno, pues... Otra vez ganado. Queda una ronda. Tres. Y habremos ganado... 100.000 dólares. O más. Bueno, esto se queda pillado. Una cosa, aparte de... ¿Quien está viendo mi directo aparte de otro? Yo y The Zeta, creo. Vale. Bueno, yo no. Vale. Nadie da like, tío. ¿Por qué? ¿Cómo? Nadie da like, tú. Ah, ahí tiene ese primero. Gracias. ¡No, no, 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 no! Andrew. Coge R2 y L2. Te empujo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! ¿Qué pasa? Que Andrew se ha quedado enganchado con las dos ruedas traseras afuera. Y ahí se ha quedado. Esto, Andrew, por favor, la próxima vez. Asegúrate de que no se queden las ruedas atrás. ¡Bulú! 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 Ahí está. Bonidísima la taceta. ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos ganando por un punto, chavales. Vale, Andrew, estás listo. Así que tranquilos. No sé qué decir. ¿Cómo vais? Pues nada. Volando, vamos. En plan... Volando, voy. Volando, vengo. Volando, vengo por el camino. Volando, voy. No me entretengo. Ojo que van los dos muy motivados. Volando, voy. Me estás poniendo nervioso. Esa es... No. ¡Oh! 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 Buena, Andrew, buena. Buena, chicos. Por fin. Ahí estamos. Por fin un poco de... De competencia. Uy. Uy, lo que ha dicho Loloca. Uy. ¡Salta, salta, salta! Salta conmigo, digo, salta. Salta conmigo, digo, salta. Su, 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 su. Bueno, espérate que no salte el copyright. ¿Y no? Como que el copyright? ¡Copyright! ¡Copyright! Vale. ¿Por qué has saltado el copyright tú? Hombre, porque si se escucha música o algo... No sé. Uy. Vale, N4, bien. No, no, que viene, que viene, que viene, que viene Vamos TZ, vamos TZ Buenísima En serio, TZ Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, quedan muchos chavales Sí, sí, no cabe duda Queda mucha partida aún Bueno Aquí, volando, despacito, poco a poco Volando voy Está volando, vengo, vengo Volando voy Pero la tal vez está bien, por favor Os veo muy juntos, cuidado Olé, gracias Toma Vale Esto lo estamos ganando Estamos viendo muy tesa Y tanto Vamos TZ, motivate un poco más Que eso no nos queda de esta ronda El club de la comedia Sí o qué Vale, se acerca el momento Sí o qué Uy Vale, tres Así, Andriu me empuja Andriu, hijo Vale, se ha matado, se ha matado Bien, 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 bien En el... Buenísimo Empate que vamos ¿Qué pasó? No, no Mierda, mierda ¿Qué nos hemos tocado? ¿Matáis o qué? No, no Casi Aguanta, Andriu, aguanta No A tomar por culo Bueno, pues Tres puntos, chicos Bueno, ese casi no llega el Burati Un poco más abajo y no llega Ojo ¿Dónde vas? Uy, te decía en cinco puntos Vamos No, no, no No, no, no No, hemos perdido Vamos Vale, Edda, va, vale Vamos Venga, Andriu, esta vez sí que sí, ¿eh? Vale, vale Tres puntos deciden Venga, es igual Vamos por el 4-0-3-Z, vamos 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 a poner 4-0 A ver si lo podemos hacer Bueno, de momento Pinta más o menos bien Genial Vale, hambre se ha matado Ojo Y quién gana A ver quién gana A ver quién gana Vamos a ganar a los otros ya Sí ¡Vamos! Muy mal Sí Me parece muy mal e incorrecto Oh, no Vámonos 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 Hemos ganado Mira, ahí salvo yo Muy mal, eh Muy mal Muy bien TZ Muy buen equipo Normal ¿Cómo que normal? Nada Normal, normal, normal Bueno, estamos muy motivados, chicos Y ganaste Pues nada Ahora sí vamos a jugar los 4 juntos Porque si jugamos en 2 contra 2 Me pico mucho Ya ves Te picas mucho, dice Pues sí Bueno, yo de primero Sí, señor Ahí estamos Hola, 22 veces Ha muerto, Andreu 11 veces Fuga a ti TZ 4 veces Y yo solo 2 veces Venga, voy a buscar Por pública O algo Claro Busque usted por pública A ver si se une más Y a ver si antes De que Fener Podemos jugar A eso Os vais mandando a un colectivo Pero aún no os unáis ¿Vale? ¿Vale? ¿Mi salunero de guardado? Bueno, voy a ingresar el dinerito ¡Ingresar! ¡Ingresar! Bueno Los 97.000 que me han pasado Por el Con el modo este Y pues nada Aquí estamos Esperando que nos invite El campeón Bugatti Esperar Que a mí me sale La pantalla esta Jugar a modo adversario Pero estás en pública ¿A ti? No, no, no Me voy a unir aleatoriamente Cuando yo os diga Os unís Vale Dependiendo si hay Gente Mucha gente O hay poca Para que os podáis metan vosotros Vale Yo ahora mismo estoy Uniéndome Y ahora me uno No, no te unas aún Andrés Que no Aún no te unas Mira, podéis unirlos ya Unirlos ya Pero es el modo ese ¿O qué modo es? Sí, sí Es el modo ese Corre que se va a llenar Que son seis personas Corre Corre Chicos Unirlos ahora Pues yo ya me he unido Ahí está Fáltale Luca Y falta TZ Pues yo voy Para allá Muy bien Falta TZ Venga 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 Vamos equipo Uy Uno se ha pirado ¿Quién? Uno se ha pirado por ahí Falta uno Por meterse Oye ¿Me estoy metiendo o no? Sí, sí Te estás uniendo Ah, vale Porque estoy aquí En la nube Ahora Vale A ver Cuántos caben Aún Tres Vale Sí Había antes otros tres Pero se han pirado Así que no queda otra Que Esperar a que invite Más gente A ver Si vamos todos juntos Chicos Hombre Vale Vale Hasta la muerte Que gracioso Que me tengo que irme a cenar Ya Me tengo que irme a cenar Chavales En medio Pues después Pues después seguimos Pues ya vale Aquí corto el directo Vale Y luego esta noche Seguiré otro poco Con nuestros amigos Vale Espero que estéis Disponible Después de la cena Para poder seguir jugando Para poder seguir jugando A este modo Ok Pues nada De momento Cortamos el directo Soy Bugatti799 Y nos vemos Y nos vemos En el próximo Directo O en el próximo Vídeo Hasta luego Chao Hasta luego Aquí Vídeo